suscríbete y dale a la campanita a la mejor comunidad de cristo monedas eso eso únete a la mejor comunidad de cristo monedas muy buenos días mis queridos cristo tiburones bienvenidos a un nuevo análisis mañanero y la cosa está candente ardiente a ver hay mucha gente llorando ay dios mío si vale resulta que lo que ha dicho el juez es que bueno si vale no es no es no es un toque en security es un toque en de utility pero resulta que es que todavía no ha terminado esto porque tienen que ver si estaban del toque en declarado no declarado y no está declarando que en pagarán una multa y se acabó pero lo importante es que su histórico va a seguir adelante que su toque va a seguir adelante pase lo que pase a lo único que tienen que llegar a un acuerdo a ver qué multa va a pagar es decir lo que desde un principio se podía dilucidar que es lo que único que busca la sec pasta pasta y pasta y el resto de tokens y el resto de equipos que sean consideradas similar o igual vale pasar exactamente lo mismo bueno esto fue un toque en declarado dio usted de alta esto no dio usted de alta esto fue mediante y como mediante exchange en hambre vamos a dejar de llorar y a ir un poquito adelante a lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que hacer es seguir seguir luchando peleando cada día bien bitcoin de momento siguen dentro esta banderita que tenemos marcada en diario vamos a verla en cuatro horas que la vemos un poquito mejor tuvimos un día de ayer fantástico con esta arrancada trepidante la trepidante aventura y bueno pues llegó a la zona de máximos que tenemos marcada y bueno de momento retrocede vamos a ver si retrocede a la zona el 50 por ciento la banderita aproximadamente creo que en el entorno de los 30.950 vale para intentar recuperar yo creo que eso ahora mismo la zona que tiene que defender es la de 31 para ir al alza e ir a buscar los 31 800 32 que es otra vez la siguiente zona dentro de esta línea más o menos marcado al alza y creo que es lo que debería de buscar bien dicho esto dicho esto donde estamos por aquí ser un ser un por su parte muy bien porque justo igual veis siguiente punto de pivote llego toco llamo a la puerta señores retroceso hasta dónde aproximadamente a este otro punto anterior 1960 aproximadamente vale podemos retroceder hasta ahí venga recogemos dinerito y volvemos intentar hacer una tacada hacia esos máximos de los dos mil ciento y pico objetivos para ethereum para mí para mí dos mil trescientos cuarenta y tres lo tengo marcado está esta zona que tenemos marcado de tiempo no es una zona marcada por casualidad vemos que fue aquí una zona de máximos aquí una zona de pelea apoyo máximos apoyo apoyo con lo cual para mí esa es la zona objetivo de ethereum a partir de ahí ya veremos a ver cómo cómo actuamos vamos a por el siguiente objetivo que es ese puede haber un retroceso inclusive un retroceso que nos lleva a la zona de soporte de nuevo por supuesto si pasa cualquier cosa cualquier noticia por eso hay que estar muy atento a los fundamentales con bitcoin pasa exactamente lo mismo o sea estamos en un rango muy similar donde vaya uno irá al otro y donde vaya al otro irá al uno por su parte total market hoy está un poquito negativo pero peleando la zona de los 1.20 vale importantísima zona hay que pelearla igual que le pasa bitcoin con los 31 y la dominancia y sigue cayendo fantástico esto es maravilloso ahora la zona esta que está perdiendo debería de intentar pelarla un poquito para después yo creo vamos a quitar esto porque esto ya no va a ningún lado esto era de a cuatro horas así que bueno vamos a ver si si sigue cayendo yo creo que debería de caer a la zona de 48 y medio 49 más el dólar index cae ha caído ya ha tocado la zona que teníamos de objetivo vale ahí está ahora vamos a ver hasta dónde yo creo que en esta zona deberá hacer una zona de banderita y luego intentar rebotar en cuanto se decida que tiene que hacer qué pasa que todavía quedan diez días once o doce días para esas decisiones que debe de tomar la la sec en cuanto a los tipos de interés etcétera etcétera entonces hay amigos entonces tenemos esta otra zona que hay aquí abajo vale en todo este peine que hubo aquí noventa y siete siete noventa y siete ocho vale redondeando en la cual podemos estar tonteando aquí un poquito podemos llegar a caer ahí esto a quién le interesa a quién le interesa este dólar más débil pues mirar muy sencillo hace bien poco hace un poco está todo el mundo llorando ay dios mío las economías fijaros estos americanos qué malos son que el dólar con el que está con el que se trabaja es muy caro y nuestras economías no pueden contra ese dólar nos hundimos dios mío vale esto ha pasado hace dos días ahora está todo el mundo le 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 por qué porque el dólar ha bajado las cosas se normalizan vale qué pasa que tenemos competencia con otras monedas necesito un dólar un poco más bajito más barato para que esas monedas vale compren en dólar dependan del dólar vale y esa es la realidad entonces si yo genero más otra de dólar dependencia cuando vuelvo a meter un pepinazo van que va a pasar pues que esas economías me la voy a cepillar la voy a terminar de machacar y ese es el juego hay que enterarse ese es el juego bien dicho esto espero que os haya servido de algo ripple ripple el campeón contra la marcha 077 7 sigue aguantando ahí cuidado porque cuando nivel hace este tipo de movimientos varias veces lo hemos hablado creo con si no me equivoco con los alumnos alguna vez en el vip puede seguir haciéndolo o sea no no pensemos que es que no va a pegar un pepinazo y luego no 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 ha pido otras épocas vale en las que ripple para papá vale pegado un pepinazo veis un 40% paraba con un 38% pum un 12% vale cuidado ahora había otros movimientos con el que ripple que pegaba un 44 un 16 un 20 para un poquito venga otro 15 venga pum otro 34 venga pum otro 22 vale y así suma y sigue o sea y esto no son de lo grande lo grande están están más atrás mira me voy abajo aquí subo nada más que un 17 aquí sólo subo nada más un 37 y aquí vuelvo a subir nada más que un 25 y no he contado las mechas porque si contamos las mechas vale o sea ya nos nos volvemos locos vale ya nos volvemos locos porque lo de las manchas de terrible muchas veces pues es tremendo así que bueno estar muy atentos porque estos pepinazos que suele meter de fijaros está sin algo en negativo cayó al final un 25 por ciento por después de haber estado subiendo desde este punto un arranque de un 50 por ciento vale subió un 50 por ciento y el mismo día cayó a un 17 entonces el margen de movimiento que suele tener ripple es muy tremendo pero cuidado cuando llegue a objetivos porque pues eso se va muy abajo creo que los objetivos para ripple cuáles son por los mismos que teníamos 0.90 donde ha tocado aproximadamente va a seguir un poquito más arriba evidentemente bueno ese poquito ya me lo que me lo den a mí casi 0.94 entonces bueno 0.90 creo que es un objetivo bastante claro y un objetivo ya plausible es el 102 pero 102 porque vamos a verlo aquí que lo vamos a ver bastante bien son puntos de pivote el 0.90 fijaros que es un toque aquí otro toque aquí aquí fue apoyo aquí fue resistencia el siguiente punto de pivote porque pues te es cuenta de lo mismo vamos a ver apoyo aquí resistencia aquí apoyo apoyo resistencia con lo cual el 1 1 0 2 es objetivo bastante claro que evidentemente cuál es el movimiento perfecto de momento el que ha hecho es decir subo me bajo a apoyar en el soporte intento tirar otra vez al alza que es lo que está haciendo animal y menos ni más ni menos pues eso vale entonces atentos con estos movimientos porque ripple eso nos suele dejar cosas bastante bastante majas en muy poco tiempo dos tres días lo paga claro que aguantar hay que apretar el culo eso es la realidad el resto de equipo de las que han sido arrastradas por el efecto ripple y que van a seguir siendo arrastradas por ese efecto porque claro ya se están frotando las manos diciendo vale por lo menos esta parte con la sec la vamos a ganar ya nos meterán la multa que queramos que crean conveniente a la cola que lleguemos al acuerdo que podamos pagar pero pues las cardano la solana fijaros solana otro 10% muy bien avax también está por aquí a branch que sigue subiendo pero bueno por ejemplo solana que es una de las que tiene grandes apoyos fijaros que yo tenía dibujado venimos a la resistencia bajamos y ya la pasamos pues directamente el efecto de estas noticias es esta subida y el efecto de todas estas noticias no solamente son las subidas sino que los soportes se fortalecen mogollón los soportes se están poniendo como arnold aquí super fuertes vale entonces hay mogollón que están muy bien no no son grandes beneficios hoy por ejemplo porque hay algún retroceso es lógico pero bueno hasta los pisos están ganando dinero el dinero gratis de 0 44 cuando vienen estos movimientos hasta el toque más chiquitito gana pasta por la parte más negativa tampoco es que haya mucho hay 45 que están bueno ni siquiera 45 ahora mismo sólo 21 en este momento por el 5 por encima del 5% que es plan en la que está muy cerca htr ripple que bueno es normal después de la subida de ayer los que queremos estelar el primo hermano pues es lo que hay este es el primo hermano de los ricos este es el primo hermano de los pobres aunque cuidado porque con xlm quien lo está desarrollando de capas laterales y para y quien lo está utilizando mucho sobre todo en asia pacífico es ibm desde hace muchos años desde el 18 compound también maná también por aquí pero bueno ya son poca a poca a poca chicha enseguida enseguida que vemos muchos ceros pero ya venga verde 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 ahí no son grandes ganancias pero tampoco son grandes pérdidas así que en fin chicos chicas vamos a ver cómo se desarrolla el día cómo sigue terminamos con bitcoin como siempre vela de cuatro horas bueno veis intentando recuperarse ahí anda y dentro de nuestro jojo aquí dentro de nuestro banderín pues ahí está intentando ir alza yo creo que debería de venirse al 50 por ciento pero bueno si se va así se va arriba antes mejor que mejor así no tenemos que discutir con nadie así que bueno chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompaña chao chao